Una granada artesanal fue lanzada ayer por la noche a la subdelegación de tránsito de la PNC de Quetzaltepeque, donde solo se encontraba un policía. La granada, que estaba compuesta con pólvora, clavos y algunos metales, explotó, pero no causó daños materiales ni personales. La PNC dijo que los que lanzaron la granada son pandilleros que se conducían a bordo de una motocicleta. Pese a la búsqueda de los responsables, no hubo capturas. Informó para laprensagrafica.com, Jessel Santos.